Hola amigos de las artes marciales mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de MMA y hoy ya le estáis viendo, tenemos una super estrella de internet, vamos a aprender un montón y tenemos que darle las gracias por que nos haya aceptado Jordi Wild, ¿cómo andas? ¿Qué tal Gonzalo? Encantado, ya te lo he dicho en privado que yo soy seguidor vuestro, MMA siempre, hay poquita cosa en español y súper contento de estar aquí para charlar un ratito bueno de este deporte tan maravilloso. Sí, oye quería decirte otra cosa, a mí me gusta empezar y que la gente directamente vea una buena pregunta, no te voy a decir ahora mismo que cómo descubriste a esa MMA, yo quiero que digas algo, que te mojes ya, ¿quién es tu peleador favorito? ¿Quién es ese peleador que te hace a ti estar pendiente de todo lo que hace? Actual, histórico. Lo que quieras, si tenemos tiempo para hablar. Vale, mira, te digo primero el que tengo clarísimo, histórico, George Sampierre, no me complico la vida, ¿vale? Voy a lo clásico, típico, tópico, pero para mí George Sampierre, o sea, me parece quizás el tío más inteligente en el octágono que ha habido, de los más inteligentes, completo, lo hacía todo, buenísimo en suelo, buenísimo en striking, una bestia, ganó a todo el mundo, incluso las pocas derrotas, las vengó, que eso es algo que es muy complicado y es el tío que además por el carácter que tiene, ¿no? Por la mentalidad tan marcial, tan... bueno, él tiene entrevistas donde explica, ¿no? Que él realmente tenía miedo a luchar lo que le gustaba era ganar, que es una frase espectacular y que... Eso es increíble, o sea, tú cuando lees eso desde fuera, porque yo se lo he escuchado a amigos míos, pero tú no dices, ¿cómo el mejor de todos los tiempos puede tener miedo a pelear? Pero además es valiente decirlo, porque es que muchos lo piensan y se callan, no, no, yo vengo a matar, y por dentro están pensando, guau, qué miedo, si me lesiono, si me rompen la cara, el dolor físico, y el tío no se esconde y dice, yo odiaba pelear, me daba miedo, entonces George Sampierre, por todo y además por lo que se ha cuidado, es que yo creo que aún si volviera, que yo tengo mis dudas de que vaya a volver, creo que daría mucha guerra, o sea, sería un tío peligroso para casi todos, incluso a día de hoy que tiene cuarenta y cuarenta, treinta y nueve. Sí, debe estar por ahí y bueno, la última vez que volvió, que volvió para pelear contra Bisping, le dio una clase magistral, o sea, que sí, que podría pegarse con cualquiera. Oye, pero ahora que me dirás cuál es el actual, me extraña, yo no sé cuánto tiempo llevas viendo MMA, lo mismo las ves desde los primeros eventos y eres un hardcore fan, bueno, pero que te quedes con Sampierre, que no era un peleador quizás tan espectacular del pasado, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que es el primero que se te viene a cabeza? Yo llevo muchos años viendo MMA, entonces no recuerdo, si te soy sincero, no recuerdo cómo empecé, seguramente el boxeo, a mí me ha gustado el boxeo y bueno, y también a mí me ha gustado siempre lo típico, las pelis de acción y yo vengo de esto y vengo de que me gustan, pues hablando claro de las hostias y todo esto, entonces pues claro, al final una cosa lleva a la otra, tienes un amigo que está en un gimnasio, hostia, mira esto, mira este vídeo, recuerdo ver un DVD que me pasaron de una velada de la UFC que ni recuerdo ya cuál era, pero rollo antiquísima, que no sé si estaba Frank Trico, uno de estos clásicos, o Matt Huge, Old School y Randy Couture creo que también estaba, entonces claro, era como, hostia, esta locura que es, entonces ya me voy interesando. O sea, a mí aunque no sea de los más quizás espectaculares en cuanto a virguerías, es que para mí lo tiene todo, es como tan completo y ha tenido combates tan emocionantes y tan espectaculares que al final pues se suma a lo que piensas de él como persona, a lo que es el luchador, que creo que 12 veces ha defendido el de esto y fue por eso, tampoco no hay una razón que diga, guau, ese día yo Sanpier me conquistó y me enamoró, pero es un poco, bueno, afinidad y la inteligencia que tiene, que me flipa. Claro, porque cuando eres, o sea, esta pregunta te la decía, porque cuando eres contemporáneo pues yo entiendo que haya alguien que su peleador favorito ahora sea Javid, pero me extrañaría que dentro de 5 o 10 años alguien diga, ay sí, pues mi peleador favorito de aquella época era Javid, me imagino que recordarás antes los peleadores espectaculares como Jair Rodríguez, Conor McGregor, Zabima Gómez Saripov, y quedarte con un tío que lo que hacía era hacer perfectamente su trabajo, pero hacerlo de forma menos circense, pues es sorprendente. Y bueno, y de los peleadores de ahora, ¿quién es el que más te llama la atención? John Jones. Otro, ya sé, voy a lo fácil, es que me estoy columpiendo. Pero no, es que no me parece que vayas a lo fácil, porque me estás diciendo que ellos son los mejores, evidentemente, pero que sean los que más te gusten me extraña. ¿Ves cómo sí que es verdad que Sampierre quizás no ha sido el, no es un Pereira, que te hace 600 volteretas para darte la patada? John Jones sí que ha tenido combates súper espectaculares, un tío que es, a mí los codazos que da John Jones me parecen obras maestras, o sea, es arma letal, la facilidad que tiene para mover su cuerpo. Es verdad que a mí John Jones actual, el de los últimos tiempos, no me gusta mucho, también te lo reconozco, o sea, ahora mismo no me parece que esté en su mejor forma, yo creo que es incluso mental, creo que está aburrido, o estaba aburrido en Light Heavyweight que estaba como pensando, bueno, es que soy tan superior que ya ni me curro los combates, y de hecho contra Marreta no me gustó mucho, contra Dominic me pareció que perdió, sí, 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 te soy sincero, me pareció que perdió literalmente, lo que pasa es que al ser campeón y tal le respetaron. Pero John Jones me parece una puta bestia increíble, me gusta muchísimo también, para decir algún otro, Justin Gage y me encanta, porque es que es ir a la bomba, va a matar, le da igual, ¿sabes? Él va a matar y si lo matan, que lo maten, eso me flipa, ¿no? Esa era la parte que estaba buscando, digo, seguro que me dice algún peleador que sea más una carnicería o un ir al poke, tire a todo, pero no, no, me has dicho lo de John Jones y como estás viendo estos últimos días, no sé si estás siguiendo la UFC día a día, pero este momento, ¿qué le pasa con Francis Ngannou que de pronto dice si no me dais dinero ya no quiero pelear con él, cortarme el contrato? John Jones, es que pasa algo con John Jones, tío, que yo lo entiendo, o sea, estamos hablando de quizás el top 3 histórico y para muchos el mejor de la historia. No ha perdido nunca, porque el combate ese que perdió, no perdió. O sea, fue una, bueno, incluso Dana White, ¿no? Dijo que eso no era una derrota. Y siempre parece que no le pagan lo que merece a España. Que yo lo entiendo porque al final esto va por pay-per-view, seguramente John Jones no es tan mediático como MacGregor que te va a llenar y va a reventar porque es él. Y John Jones quizás no tiene ese carisma personal, en todos los follones que ha tenido y todo, pero claro, él yo creo que piensa, yo me voy a jugar la salud contra el loco este de Ngannou, que de una hostia me manda a Venus de ida y vuelta. Pues pagadme como históricamente. Entonces yo entiendo esto, entiendo, también John Jones siempre ha sido muy, ¿no? Muy outspoken, ¿no? Que habla mucho y le gusta mucho decir y tal, pero yo creo que van a luchar. O sea, yo creo que si John Jones quiere demostrar que definitivamente es el mejor de la historia, sin duda tiene que cargarse a uno de los pesos pesados. Y el campeón, o sea, imagínate, con todo lo que ha hecho John Jones en el light, si sube y gana el campeón, yo creo que no hay dudas ya entonces. Y aunque a mí me gusta más George St. Pierre. Igual quizás hay demasiado riesgo, ¿no? Es decir, aparte de que te tienes... Primero que si John Jones se retira, ya estaría probablemente el número uno en la historia de las MMA, incluso con George St. Pierre, Fedor Emelianenko y demás. Pero claro, contra Ngannou, después de ver la lucha, porque me imagino que viste el último evento, ¿qué te pareció cuando de pronto Ngannou se mueve como un welterweight luchando, ¿sabes? Ha cogido de Kamaru Usman y ha dicho, mira lo que te hago. Yo, tío, yo el primer momento que me quedé en plan, cago en Dios, fue un low kick, tío. Yo no había visto en Ngannou sacar un low kick tan... Y además también. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Pero esto me lo han cambiado. Este tío es el mismo que pega ahí sin ton ni zona. Flipé. Y luego ya, cuando ya dice que se acabó, fue cuando el intento de derribo de Miocic, pero además estaba súper bien medido. O sea, es que lo hizo perfecto. Y el otro, ¿cómo? No tan solo lo defiende, sino que se mete detrás y le empieza a dar. Yo ahí dije, ¡buah! Es otro luchador. O sea, es que me... Yo creo que es... Y de las transformaciones más bestias que se ha visto en un top, un tío que tenía un estilo que ha demostrado que contra Miocic, que también estamos hablando de los mejores de la historia, de los pesos pesados, ahí está. Lo que le hizo es que parecía un amateur. Miocic parecía que no sabía qué hacer. O sea, que no sabía cómo gestionar la distancia. Yo flipé con Enganu. O sea, no me esperaba eso. De hecho, yo pensaba más que quizás tendríamos un 2-0 que un 1-1. Si te soy sincero... Yo he estado ahí contigo. Parecía que Miocic iba a tener la forma de volver a lidiar con ese poder, pero cuando de pronto, como hemos dicho, se ve que tiene 3-4 planes nuevos en Enganu, es que lo decíamos en la última generación de MMA, que es que era muy novato Enganu cuando llega a la UFC. Vivía de los puños, vivía de los golpes. De hecho, no sé si te acuerdas de la primera pelea que tienen Enganu y Miocic. Hay un momento en el que Miocic puede montarle perfectamente a Enganu y no le hace falta porque ya le está aplastando, no tiene forma, no sabe cómo sacar las caderas, estas cosas de Jiu-Jitsu que quizás muchos aficionados de MMA no conocen muy bien, pero que cuando vas conociendo el deporte dices, joder, es que aquí todavía hay mucho margen de mejora. Y ese Enganu que no consiguió vencer al mejor Miocic, de pronto hace un par de ajustes y parece imbatible. Yo es que ahora mismo... A ver, tiene 31 años. Es él, claro, bueno, la historia suya es de película. O sea, es la historia para escribir un libro, una película y forrarte en Hollywood porque es del chaval que sale de África, pobreza extrema. Estuvo en España incluso. O sea, creo que estuvo detenido en España, rollo lo típico, ¿no? Que pillara a unos cuantos y los mete en la cárcel. Estuvo cogiendo comida de la basura. De hecho, de hecho, creo que tiene cicatrices de las concertinas de Melilla y todo. Sí, de intentar superar el muro con... Es una locura. Claro, él empezó muy tarde. Él realmente, tú veías la técnica y es que no existía. Era pegar sin ton ni son a ver... Y claro, la fuerza que tiene esa de locos. Y claro, es que cuando luchó contra mí, he hecho sí es eso. Venía de un... Bueno, de ser un tío súper bomba. Creo que ya había hecho el récord ese del puñetazo más fuerte, no sé qué, ¿no? Que eso vende mucho, eso a la oficina le encanta. Claro. Eso es un... Es decir, nosotros tenemos al tío que pega más fuerte, más que un boxeador. Pero Miocic demostró que estaba a otro nivel, pero es que ahora... Yo no sé si se ha sumado, que Miocic también... Coño, se va haciendo mayor. Que viene de dos batallas... Bueno, dos batallas carnales contra DC. Que eso jode. Eso te deja tocado. Creo que se ha unido un poco todo, ¿sabes? Que yo creo que Miocic ya está... Ya está en ese punto que ya creo que... Yo tampoco creo que le queden dos batallas como mucho. Y luego tienes al otro con un hambre mágica y con esa fuerza y ahora con un poco de técnica. Pues no sé, yo no veo a ningún peso pesado ahora capaz de hacerle daño. Inc. Y Jon Jones... Yo si fuera Jon Jones... No sé qué haría, a lo mejor me lo pienso. Digo, bueno, ya vuelvo para abajo. Ya, ya, ya. Yo he hecho el show. Lo mismo si no peleo y alguien consigue cargarse a estos, todavía me mantengo como el mejor de la historia. Porque además Jon Jones se podría intentar aprovechar de la lucha, pero es que tira tu almurla con este 120 kilos que ya sabe hacer sproles y ya sabe sacar las caderas. Claro, porque puede llegar Jon Jones de pronto, intentar llevarse al suelo en Ganu, no conseguirlo, intentar ganarle poco a poco, pero Jon Jones nunca se ha encontrado con este poder. Hay mucha diferencia de kilos. A pesar de que Jon Jones se suba a esa jaula en 102 kilos, 105 kilos, estos se pueden subir en 120. Sí, de hecho, creo que en Ganu a este combate que estaba con 112 o por ahí, ¿no? Creo que en Ganu sí que se presentó en 120 y Miosic se presentó en 107, 120. 120 tantos, que además es culomúsculo, es que dices que es un 120 a lo Cormier, pues es un 120 y 200 de músculo, ¿sabes? Si es que parece el holister over-in cuando se dopaba y le dejaban. Parece ese cuerpo. El over-in, el over-in ese, ¿no? El Alistair de ciencia ficción. No sé, a ver, yo soy, a ver, si hay alguien que puede ganar a, yo creo, a Ganu es Jon Jones. O sea, porque ahora quizás lo hemos visto en la versión light de suya, de estos últimos combates, desmotivada un poco, pero ojo con Jon Jones que yo creo que la clave para poder ganar en Ganu son aguantar el primer asalto y medio y dos asaltos. Porque sí que yo sigo pensando que ese físico no es aguantable de cardio. Por muy más técnica que tenga, aunque sepa sacar las caderas, aunque lo puedas, aunque pueda defenderse en el suelo, creo que un combate a cuatro asaltos siendo para el quinto en Ganu estaría muerto. Estaría muerto. Y Jon Jones, otra cosa no, pero nunca lo han tumbado. O sea, tumbado en el sentido que nunca la han downcado, nunca la han dejado destruido. Yo quiero pensar que podría haber batalla y no... A ver, le he cagado conmigo, chicha. A lo mejor vuelvo a decir lo mismo y luchan y le pega una paliza que en cinco minutos está muerto. Pero yo creo que Jon Jones tiene posibilidades reales. Pero es un riesgo espectacular, eso sí. Y subir de peso, bueno, se ha visto con Adesanya. Lo intentó, técnicamente es evidente que es mejor que Wachowicz, pero es que para mí le hizo un repasito, un repasito bien. Y mira que a mí me encanta Adesanya, pero es que Wachowicz lo hizo muy bien todo. Sí, pero fíjate que ahí Adesanya sí que se va en un peso que es más o menos el suyo natural, no gana nada y sin embargo Jon Jones lleva como ocho meses haciendo musculación con la idea de subir y sabiendo que no te vale con subir, como le pasó a Magrero en la primera pelea con Díaz, que tienes que hacer que tu cuerpo se vuelva a mover como se tendría que mover. No hay que conseguir que sea rápido. Oye, estábamos hablando de que Jon Jones podría ser esa persona que gana en Ganu, que siendo sincero, lo ha hecho genial, pero en Ganu es un peleador que sabe lo que es perder, en Ganu sabe lo que es tener miedo a los golpes como demostró contra Derry Rublix. ¿No crees que tenemos un amiguete en común que igual usando mucho su lucha podría decir algo? Un tal Juan Espino. ¡Hombre! Juan, qué grande, Juan, hostia, vaya, un gigante. Juan, qué pena, tío, siempre lo diré, qué pena que entre en la UFC con esta edad, tío. Imagínate un Juan con 31 años entrando a la UFC y sin lesiones ni hostias, sería un terror. Un pánico, porque esa lucha que tiene es muy difícil, ¿eh? Yo, y además luchando contra las bestias de Senegal que luchaba él, o sea, que eso es de otra dimensión. Claro, ahora mismo el problema es ese. Yo tengo ganas de ver a Juan contra un rankeado y a ver qué tal. Que bueno, de hecho, está a punto de anunciar el combate y ya creo que es inminente. Bueno, de hecho, todo el mundo lo sabe, pero nos pidió él en medio del programa, oye, por favor, no lo comentéis hasta que no lo haga oficial UFC y somos de España. Los primeros que lo sabemos creemos y los últimos que lo podemos comentar. Claro, 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 no se dirá nada, pero ojo, ojo que, a ver, es un tío que parece tan bien físicamente, parece que esté tan, el último combate que tuvo, es que fue como si jugara con un niño, o sea, cogió al tío ese que pesaba la vida, lo tiró al suelo como quiso, pásase claro, para un engano, yo creo que, ojo, ojo, porque es que le hace falta una hostia para, es que con un golpecito ya te puede dejar atontado, que para mí es lo que me pasó a Miochic, que ya, ese último arranque que tiene para ir, que no tiene ninguna lógica, creo que es porque ya no es racional, yo creo que ya en ese momento no sabe dónde va, entonces, a lo mejor su instinto le dice a ver si puedo engancharlo, pero es un suicidio, pero Juan, es un fenómeno, tengo muchas ganas de verlo en un evento con alguien de nivel, porque yo creo que es un tío que tiene un estilo tan peculiar y tan bueno en suelo que puede ser un riesgo para todos, es de esos que, yo creo que es de esos que nadie querrá luchar porque da palo, el tipo de lucha, lo que puede aguantar, yo creo que es ese típico que piensan, no está ranqueado, pero me puede amargar la noche. Si nada va mal, si nada cambia, en teoría este mes le verás en octágono, igual no contra un súper rival, pero lo que dicen los rumores es que se va a enfrentar contra alguien de su mismo estilo, así que será otro gran paso para él. Oye, y de esa velada de ese UFC 260, ¿qué opinas de Sinomaly? A mí me gusta, a mí Omaly me gusta, me pareció bien que el Chito le diera un buen correctivo, porque creo que Omaly imbatido sería un coñazo y sería insoportable, pero a mí me gusta, me gusta los luchadores así, a mí me gusta mucho el espectáculo, el show, entonces es un tío que nunca sabes por dónde va a salir, que eso os mola mucho, esas fintas que siempre está, creo que tiene madera de campeón, tiene madera, la verdad que tiene, lo que está haciendo, el estilo, también creo que es un tío que puede perder en cualquier momento, es de esos que le enganchan y le enganchan, pero me gusta, me gusta el tío, me gustó mucho el combate, hizo lo que quiso y bueno, de hecho ya se vio que podría haber acabado rápido y quiso hacer un walk away, ¿no? punch de esos y no le salió bien y luego la otra, lo vuelve a hacer, digo, pero ahora la hostia que le dio al suelo, eso fue, vamos, se escuchó hasta aquí en mi casa. Es que menudas dos, la que da él y luego la que le tiene que dar enganu a mí, es que vamos, ojalá no recibamos nunca ninguna similar, ¿eh? Bueno, ni la mitad, me gusta mucho Mali, pero es eso, creo que el chito le enseñó un poquito que no es tan fácil ser imbatido y que hay un tío con experiencia, ¿no? Un tío con un fajador, un currante, te puede complicar, para mí el fallo es que se sintió muy cómodo rápido, Mali, y yo creo que es un tío que tienes que presionarlo desde el minuto uno y que no, que no pueda encontrar su espacio, ahí es donde diría que está su punto débil de momento. ¿Le ves tú con capacidad para ser un intento de campeón, un peleador de top 3, top 4? Sí, sí, totalmente. Ahora quizás no, pero lo veo, lo veo, o sí, quién sabe, porque yo creo que a Dana White le encanta, es que es lo que busca la UFC, es que es lo que busca. A MacGregor le ganan cuatro días y necesita un showman, necesita alguien con carisma aunque sea controvertido, y Mali es un perfil que puede llegar a hacer algo así. Yo creo que por lo joven que es, lo que está demostrando, la técnica no le falta, tampoco se ha visto en combates muy, muy, muy largos de momento, pero yo creo que es un tío que es muy peligroso, si yo le veo madera de campeón, 100%, no significa que llegue, pero yo le veo que tiene potencial para llegar a ser top 3, segurísimo. ¿Qué otras estrellas ves, por ejemplo, un Jorge Masvidal, sino Mali, qué otros peleadores crees que pueden llegar, quizás no ser Conor MacGregor, pero son futuros, gente que va a llamar la atención mediática de todo el mundo? Mediática, a ver, claro, o Mali puede ser, has dicho otro que es un fenómeno, Jorge Masvidal, que es carisma puro, que además es un tío que también tiene una historia que es para contarla, ¿no? Como todos estos años de ser un tío que, bueno, no llamaba la atención y de repente con lo de Askren, ¡pa! Explosión. Que claro, tíos carismáticos como MacGregor hay tan pocos, es algo tan raro. No, como MacGregor incluso lo rechazo porque no creo que lo vayamos a ver, creo que, lo hemos hablado alguna vez, MacGregor, si consigue finalizar bien su carrera, entra en el elenco de los Mike Tyson, de los Bruce Lee, de los Mohammed Ali, gente que su marca posterior va a engrandecer su leyenda, o sea, incluso cuando no pelee va a ser más grande, yo no veía las peleas de Tyson, no tenía edad para verlas y aún así le reconozco como un icono. Sí, MacGregor ha cambiado el deporte, MacGregor ha hecho llegar las MMA a todo el mundo, las ha convertido en mainstream y eso es él solo, lo ha convertido él solo porque antes habían fenómenos pero él ha sido el que, antes y después de MacGregor, te guste él como luche, te guste como persona, eso ya es independiente, pero lo que él ha hecho ha sido un deporte que fuera de Estados Unidos para mucha gente era, y esto qué coño es, y estos locos que además que había muy mala fama, la MMA tenía una fama de, uy, no hay reglas, ¿no? Cuando la gente hablaba, ah, hostia, es un deporte como cualquier otro y de hecho ahora mismo yo creo que es el deporte de contacto número uno del mundo, aunque boxeo haya bolsas más grandes que no entiendo, para mí MMA y la UFC en concreto son la organización número uno de deportes de contacto que hay en el mundo, entonces, gente mediática, tienes, claro, pero Suomas Vidal también tiene una edad, la putada es esa, que necesita gente joven con mucho carisma, que hablen bien inglés, que es importante esto, porque tienes a, tienes a un Pereira, por ejemplo, espectáculo, es un tío que es para portada, pero, pero claro, quizás hablando es cuando pierde todo el, todo el de esto, me cuesta encontrar un tío súper mediático, joven, no sé, piensas en alguien ahora, es que, porque luego tienes a un engano, sí, que es muy guay, digamos la hostia, pero no es un tío carismático hablando, Usman, lo odio, o sea, es que me cae mal, tío, lo siento, me cae mal Usman, es un puto amo, pero es que me cae mal, no puedo hacer nada, ¿sabes? ¿Por qué te cae mal? Cuéntanos. Lo veo forzado, tío, es como que intentas ser algo que no es fuera del octágono, luchando no se puede decir nada, porque yo pensaba que era mucho más coñazo de lo que es y en los últimos combates lo he visto que el tío pega como quiere también, o sea, el combate contra Covington fue una guerra, para mí fue uno de los mejores combates del año pasado, sin duda. Sí, 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 increíble. Sin duda. Mira, Covington, hablando de carisma, ¿ves? A ese lo veo yo, en un carisma totalmente diferente, pero es un villano que es necesario, Covington es necesario, un tío odiado es así, pero Usman no me cae bien porque lo veo forzado, porque creo que intenta dar una imagen como de malote, que en realidad yo creo que no la tiene, cuando habla para mí baja el pan, porque no tiene carisma hablando y él lo fuerza, ¿sabes? Intenta hacer esos speech, me recuerdo un poco a Luke Rockhall que también intentaba a veces hacer trash talk, que es que no, que no sale, que ser naturales porque vais a caer mejor, y luego luchando, sí que es verdad que ha mejorado, pero también ha tenido combates que era para dormirse eso. Estábamos hablando de que Usman te caía mal, pero me imagino que hay algún otro peleador que te llame la atención para mal, que digas gente que no soporto ver. ¿Quiénes son? Te voy a decir una cosa, cuidado, me meto aquí en lío, o sea, MacGregor a mí hubo una época que me cayó muy, mira que MacGregor, yo era fan total, fan con José Aldo me encantó, porque ese MacGregor era la locura y me flipaba, pero a mí contra Javid me bajó mucho MacGregor porque creo que fue mala persona, o sea, creo que llegó, creo que traspasó el límite de show de Trash Talk a ser mala persona, porque yo creo que los padres no se tienen que tocar, yo creo que la familia no se tiene que tocar, oye, ¿quieres vacilarme a mí? Vacílame, ríete de mi físico, ríete de mi lucha, ríete, pero no te metas con mi padre, incluso hasta con la religión, cosas que son muy sagradas para según qué tipo de personas. O como cuando le dijo a su mujer que era una toalla, la mujer de Javid que nunca la conoceremos. Y eso fue, y eso fue, creo que después del combate, ¿verdad? No, 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 no me acuerdo bien, me suena que era previo, pero no me acuerdo bien. ¿era previo? Ah, pues yo tenía como que fue post, pero bueno, puede ser que fuera previo, pero bueno, que esa, para mí esa, esa, esa ruta de prensa, la previa, para mí fue esperpéntica, o sea, vi un MacGregor nerviosísimo, sin lógica, ataques brutales, lo de Ali, por ejemplo, con su hija, no hace, no hace falta, o sea, insulta a Ali, vale, llámale que es una rata, porque Ali tiene una historia también que es muy curiosa, si quieres ir por ahí, ve por ahí, pero deja, deja temas familiares, porque además no creo que MacGregor precisamente sea el marido perfecto, ni, o sea, porque, de vez en cuando salen unas informaciones que, oye, no vaciles, o sea, que no te molesten y no molestes, y a mí ahí me cayó bastante mal MacGregor, que ahora parece la Virgen María, MacGregor, también te lo digo, porque ha hecho como la transformación a lo contrario, ¿sabes? que da la mano seis veces al mismo, entonces no sé qué prefiero, si el MacGregor hijo de puta, o el MacGregor virgen santa, pero ahora me cae bien MacGregor, en ese momento lo odié, porque, y quería que ganase Javipa, aunque no me gusta como lucha, y luego, que me caiga mal, así que me, bueno, mira, te dije Luke Rojo, Luke Rojo me cae bastante mal, también, porque, una chulería que, que digo, no, o sea, con, con Bisping flipé, porque intentaba seguir el rollo con el Trashtork, y Bisping se lo comía, pero, pero con patatas, no estaba ni en la misma liga, no, es que esto es, es que es como, dimensiones separadas, no me gustaba nada Tito Ortiz, me caía fatal Tito Ortiz, pero fatal, y cuando ahora ha vuelto y tal, ¿viste el Sperpento? Bueno, seguro que sí, de Tito Ortiz contra, ¿contra Alberto del Río? No, 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 joder, contra la leyenda, contra, Chuck Liddell, eso fue duro, es una pena, es una pena, es una pena, sobre todo por Chuck, un fenómeno, y carisma puro, verse, verse ahí, Tito Ortiz nunca me ha gustado, hay algo ahí que no, Bueno tío, me apetece saber un poco también, cuál es tu relación con las MMA, ¿ha sido algún evento de UFC, o algún evento de MMA? De UFC no, y es como una espinita que tengo clavada, porque además ahora con toda la puta pandemia, está la cosa como está, si no, a lo mejor me hubiera pegado algún viaje, porque me encantaría, me encantaría ir, ir a ver, porque es que lo han hecho tan bien, yo siempre digo, ese Dana White es un genio, lo que ha hecho ahora con la pandemia, el único deporte que no ha parado, es para decirle ole, y estuve en Las Vegas, hace como dos años y pico, antes de toda la historia esta, y por tres días no pillé un evento, o sea, fue como, ¡ah, Dios! de aquí a España he visto algo, he visto algún evento de la AFL, aquí cerca de Barcelona, pero claro, son eventillos que son, claro, comparado con eso, mucho más campechanos, pero sí, sí, siempre, en sus últimos años, bueno, antes de esto, de la pandemia, sí que me ha gustado ir a ver eventos, pero tengo ganas de que la UFC venga a España, tengo ganas. ¿Tú crees que vendrá? Sí. Que vendrá en poco tiempo, digo, evidentemente a lo largo de la historia vendrá en algún momento, claro. Sí, todo depende de que haya un español que tenga opciones de título, si hay un español con opciones de título, incluso que pueda ganarlo, yo creo que la UFC va a venir a, creo que a Madrid más que Barcelona, yo creo que sí, tengo, porque es lo que hace, es lo que hace, coge mercados nuevos, que sabe que puede ganar pasta, y lleva ahí al luchador, pero falta eso, falta un español que tenga posibilidad desde ganar, y sobre todo que sea mediático. Y aparte de Juan Espino, que ya sabemos que la has entrevistado, y estoy seguro que hablas con él de vez en cuando, ¿conoces un poco las MMA españolas? Aparte de AFL como empresa, ¿conoces algún peleador? Conozco los que están en el UFC, pero veo poco, veo poquito de MMA España, he estado en los eventos, me han invitado y tal, o sea, Viñals, creo que el último combate que vi en persona fue de Viñals, pero no soy muy ducho, en MMA española voy mucho más perdido, a no ser de los mega top, bueno, tienes a los wasabi, todos estos que ya son un nivel que ya trascienden, ¿no? Pero de lo que es el barro, poco, poco, estoy perdido y yo. Y a nivel personal, ¿te ha dado alguna vez por ir a entrenar boxeo, jiu-jitsu, MMA? Mira, mi gran frustración, tío Gonzalo, te lo juro por mis padres, es lo que más me arrepiento, es de no ver, cuando era pequeño, haberme apuntado, de verdad, a artes marciales, porque es que me apasionan, tengo nociones muy básicas de boxeo, pero no descarto algún día, algún día entrenar y me gustaría hacer karate y luego jiu-jitsu, por supuesto, es que jiu-jitsu es perfecto, sirve para todo, pero lo que pasa es que yo tengo una lesión de hombro un poquito chupo, bueno, tuve una lesión, tengo el cartílago roto, entonces no sé si podría forzar mucho la máquina, pero sí, 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 me gustaría, cuando tenga tiempo, voy a, me gustaría entrenar, pero es una pena, ojalá, no ahora que tengo 140.000 años, ojalá cuando hubiera tenido, 16, porque yo te lo juro, que creo que me hubiera metido a esto, me encanta este mundillo. Oye, pues el jiu-jitsu es un deporte, cuando tú te apuntas, ves gente de todas las edades, chicos, chicas, de todo, y creo que, en mi opinión, con lo que yo he entrenado, se puede entrenar de una forma suave, y un poco lesiva, siempre tienes alguna lesión, es cierto que esto es como lo del secreto de Hulk, que siempre está mosqueado, el secreto de estos deportes, que siempre estás lesionado en el fondo. Claro, es que son deportes quieras o no, mal gesto, una hostia, sin querer, es que es imposible no, pero bueno, yo también, yo he hecho deporte siempre, entonces no me viene de nuevo, el hecho de estar siempre con, que me duele la rodilla, me duele el codo, me, me, bueno, esto al final también me rompí, haciendo locuras en barras, entonces, estoy acostumbrado, no, eso no me preocupa, pero jiu-jitsu es, es un deporte muy bonito, gente que conozco que, que es muy buena, y, y lo que me dicen, la camaradería, además que hay, y lo que sirve, porque al final, llevar a alguien al suelo, ya puede ser muy fuerte, que como lo lleves ahí, lo domines, se acabó, que bien, como me gusta ver, que una persona con, con la influencia que tienes tú, en, en determinados sectores, bueno, en general, yo creo que has trascendido, es uno de los, eh, creados de contenido, que más edades comprende, en mi opinión, antes de que se te caiga, si, si, estoy viendo esto, que peligro, eh, tengo aquí la torre de pizza esta, ahora ya está, uy, a ver, espérate, que se me ha movido esto, venga, ahí estoy, te decía que, que creo que llegas a, a mucha gente, y me gustaría, antes de hacerte una última pregunta, de MMA, me gustaría, eh, que nos dijeses, cómo crees, o si crees que las MMA, están empezando a llegar, a ese público que creemos, que es mayoritario en YouTube, una franja de edad, de entre los 13 y los 20 años, y demás, porque, en mis métricas, siempre me sale, que la gente que gusta las MMA, son de 25 años para arriba, por supuesto, os hay de 18, y demás, crees que eso se puede mover, cómo crees que deberían hacer las MMA, para llegar a ese público, en España, o en, porque creo, en Estados Unidos, es un deporte, que es mucho más mainstream, entonces, ahí hay mucha gente joven, es que España, tiene un problema histórico, con los deportes de contacto, fíjate tú, que ni el boxeo, aunque hemos tenido a gente buena, ha conseguido nunca meterse en, en, en el, en el, la cultura popular, sí, la gente conoce al Poli Díaz, y al Maravilla, tal, pero no, 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 se ha hablado más, incluso de balomano, bater polo, deportes, tenis, pero, el deporte de contacto, le cuestan, no sé por qué, no, no, no te puedo decir una razón, porque no sé por qué, cuesta en España, yo creo que la clave, para que esto vaya, vaya más con la gente joven, es lo de siempre, un McGregor, necesitamos un tío mediático, a poder ser joven, que conecte con los jóvenes, que dé buenas hostias, y que tenga un carácter, atractivo, y eso es, lo que, no se puede predecir, no puedes crear un, un bicho así, pero el día que salga, y si encima es hispano, es español, es que falta, falta un español así, o sea, como ahora tienen, yo que sé, pues tienes a, en Latinoamérica, tiene a Brandon Moreno, gente muy simpática, que habla bien, encima espectacular luchando, que es, hostia, como ayuda esto, a crear afición joven, y falta en España eso, que haya un joven, que bueno, hay varios, hay Ilia y tal, pero falta que ahora lleguen a eso, y cuando lleguen a ese nivel, yo creo que en España, puede haber gente joven, que se empiece a apuntar, que pierdan el miedo, a ir a un gimnasio, que no crean, que aún hay el concepto, de que, yo que voy a ir a entrenar, MMA, si está lleno de, de kinkis, o está lleno de, de kinkis, es la imagen que mucha gente tiene aún, si, desgraciadamente si, eso es gentuza, pero, si hoy en día hay de todos, y, o esa idea de que vas a ir a entrenar, y te van a pegar, cuando, en un entrenamiento, no te sueles dar golpes en la cara, no suele pasar eso, claro, y, y vas a niveles, y cuando empiezas, tío, y, y alguna vez que he ido, sabes, ahí de, de amistad, tío, que te tratan, vamos, que pareces un muñeco, pero te tratan como un muñequito, y, y vamos con un cuidado, que no, que la gente tiene que perder el miedo, que, que, es un deporte, como cualquier otro, y luego tú, si no quieres competir, hostia, faltaría más, claro, no compitas, nadie está obligado a competir, pero, para hacer deporte, para mantener el cuerpo y todo, yo creo que es, es, es un, deportes maravillosos. Oye, le has mencionado tú, Iliato Puria, es posiblemente una persona que pueda cambiar el juego en este país, eh, que te parece que vaya a pelear con Ryan Hall, que complicado. Es un combatazo, eh, o sea, creo que de los españoles es el que, es el que va a tener el reto, pero también es el que tiene, yo creo que, más perfil de luchador de Estados Unidos, que más, yo creo que tiene un perfil que le encanta a la White, porque, es que incluso físicamente, tío, es como, el prototipo de, de luchador de MMA, de su peso genial, ¿no? Ya tiene el físico, la cara de mala hostia, es que lo tiene todo, entonces, eh, yo, a Elia le tengo, mira que lo, lo tenía un poco perdido, lo descubrí con el boom ese que tuvo, que tuve hace un, hace un tiempo, pero es que lo que he visto de él me parece una bestia, o sea, me parece un tío súper inteligente, muy importante también, con la cabeza muy bien amueblada, que eso es básico, y encima, es que es completísimo, entonces, yo apuesto por él, va a tener un complicado, pero yo apuesto por él, yo creo que es un tío, o sea, creo que puede ser, eh, uno de los elegidos, eh, de España, para llegar muy arriba, yo también, yo espero que lo sea, y te voy a hacer esta última pregunta, para despedirnos de esta súper entrevista, que nos has dado, ¿cuál es tu pelea favorita, de la historia, de las artes marciales mixtas? ¡Buah! ¡De la historia, tío! A ver, a ver, vamos a ser sinceros, lo mismo hay un UFC 4, que tenía un peleón, pero yo no me acuerdo, sí, sí, no, no, el típico, ¿no? Que seguramente es el combate, que más disfrutaremos de la historia, hay uno, mira, te voy a decir uno femenino, para empezar, te voy a decir dos, uno femenino, que fue el Johanna contra Juan, que me pareció, me pareció histórico, o sea, me pareció un combate, increíble, digno de los mejores, espectáculo, estuve todo el rato de pie, o sea, todo el rato de pie, ¡Buah! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo Johanna está aguantando lo que está aguantando? Y luego vino el bajón de Joel Romero contra, contra de Sanja, que fue como que, ¿qué me ha pasado? Y mira que me encantan los dos, Sanja y Romero me parecen fabulosos, pero fue una diferencia, y luego combate histórico, me gusta mucho Sanpierre, a mí el Huge contra Sanpierre, me pareció espectacular, tácticamente es increíble, el previo que había, el I'm not impressed with your performance, que eso fue brutal, estoy pensando incluso de la época de Ryzen, que ahí había combates increíbles, emparejamientos de ensueño había ahí, una puta locura, o sea, es que estoy pensando, a ver si puedo sacar alguno de Ryzen, que fuera muy loco, pensaba que te ibas a ir con un Aldo Méndez, con un Rory McDonald, Robbie Lawler, que personalmente... ¡Buah! ¡No, no, no! ¡Hostia! No lo había pensado en el Rory McDonald contra Lawler, ¡Madre mía! ¡Buah! No, pues mira, a lo mejor, sé que es muy típico, pero es que, pocas veces he visto, he visto tanto gore y tan disfrutado, ¡Buah! Eso fue una puta locura de combate, cómo mola a Robbie Lawler, ¿eh? ¡Puah! ¡Qué pena ya que esté en este punto ya, que ya digas, ¡ay! Pero cómo molaba a Robbie Lawler, tío, ¡buah! Esa mirada, esas sonrisas, Y tuvo la tremenda suerte de caer el mismo día que el cao en 12-13 segundos de Conor Magrero y José Aldo, que quizás ha hecho que esa pelea la haya visto muchísima más gente, y no tengamos duda de decir que es, si no la mejor, una de las cinco mejores. Sí, no, no, sí, es que ahora estoy pensando alguna que es que no hay otra, que sea tan emocionante, tan sangrienta, tan, y los dos en el mismo nivel, y ese final épico ya con, con Van Donald ya en la dimensión 29 y aguantando hasta que yo creo que, bueno, no creo no, ya se tira en plan, aquí hemos terminado amigos, y claro, se fue, y bueno, lo de MacGregor, ojo. También se podría hacer un día el top de combates espectaculares rápidos, ¿no? Askren contra Masvidal, MacGregor Aldo, o sea, hay unos cuantos, pues sí va, voy con la típica, pero es verdad que no hay, no hay combate que haya sido más espectacular. Oye, pues si dices de que se podría hacer un día, te has invitado cada vez que quieras aparecer en Generación M.A., vamos, muevo lo que haga falta para que tengas, porque sinceramente, pensaba que sabías de M.A., pero he notado que eres un aficionado bueno, 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 y que hablas con conocimiento. Sí, sí, yo, el próximo, tenemos que hacerlo en el estudio, me vengo yo, me vengo a Madrid, y vengo, y saludo a la gente y todo, y me tenéis ahí dando el callo, que, coño, es mucho mejor en persona, pero sí, bueno, sí, a ver, seguro que hay gente que entiende mucho más, a mí me encanta, es un deporte que me flipa, me ha gustado desde siempre, entonces, lo he mamado mucho, he visto mucho, y, y va a seguir siendo así, es que noto que me gusta más, incluso ahora, que hace dos años, y eso es una muy buena señal. Pues muchísimas gracias Jordi, por haber estado en Generación MMA, nosotros nos vamos ahora, pero sabéis que todos los lunes nos tenéis, y nos vemos la semana que viene, chao, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!